...con el diputado Johnny Rajal, diputado, ante la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta, quien estuvo también ayer acompañando a estos jóvenes que fueron trasladados al Estado Anzualde y ante un tribunal militar. Johnny, pudimos ver anoche algunas imágenes de la transmisión que se hizo en el momento que este abogado y este juez dictó la sentencia contra estos jóvenes. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que se materializó ayer fue un delito de lesa humanidad por parte de todos estos abogados que están asimilados en la milicia venezolana y que ostentan los cargos de fiscales militares y jueces militares. Todos ellos materializaron un delito de lesa humanidad que está penado en la Constitución venezolana y en todos los tratados internacionales que han sido firmados y suscritos por Venezuela, principalmente el Tratado de Roma, que prohíbe expresamente que no pueden ser juzgados por la jurisdicción militar ciudadanos civiles. Y estos ciudadanos cometieron este delito que no prescriben y que pueden ser perseguidos en cualquier palabra. En otras palabras, ciudadanos Miguel Ángel Maldonado, ciudadanas jueces de Barcelona de la jurisdicción militar, ustedes materializaron un delito de lesa humanidad. Ciudadanos Mata Figueroa, Aquilino Mata. Ustedes también por haber llevado a esos jóvenes para allá, ustedes también son cómplices de ese delito de lesa humanidad. Esto es un régimen, Carolina, que perdió gobernabilidad, legitimidad, que perdió todo tipo de autoridad y sobre todo perdió el respaldo de la gente. Y lo único que le queda es la represión y la fuerza bruta. Qué triste ver cómo ahorita las Fuerzas Armadas están utilizadas como tontos inútiles para ahorita criminalizar la disidencia política. Ya no cuenta con la fiscalía, entonces tienen que irse a la fiscalía militar. Que sepa Nicolás y la cuerda de narcodictadores que lo acompañan. Sepan que ustedes podrán privar de libertad a toda la mesa de la Unidad Democrática, a todos los diputados si ustedes les den la gana. Pero no van a poder jamás privar de libertad a millones de venezolanos que tienen sembrado en su corazón ese cambio que tú ni nadie, Nicolás, va a detener. Con respecto a, tomando en cuenta que estos jóvenes son los primeros jóvenes sentenciados, son los primeros en el país sentenciados por un tribunal militar. Hay que aclarar, no han sido sentenciados. Se inició el proceso y como medida cautelar le dieron medidas de privación de libertad en una cárcel de alta peligrosidad como es la PICA en el Estado Morales. Bueno, muchísimas gracias por esa aclaratoria. Gracias. Al diputado, al Johnny Rajal. Desde Por la Mar, la isla de Margarita, para analítica.com, Carolina Hizao. El primer paso. El phacet, la palpa, la pasto, la sección, el minazo. El perro para hacer? Sí. El me gusta mucho. El, por favor, te lo paso, te lo paso, cuando yo voy a mi casa porque en media lo tengo en tu casa. Escúchame. No hay que estar dicha porque te es mi casa.